Música Estamos de vuelta, estoy agitadísima porque estuve practicando con los chicos el juego que se viene, que es re divertido y ojo, lo van a poder hacer en su casa con los chicos, pero me agite mucho, yo no estoy para estos trotes. Estamos leyendo mensajitos que nos están llegando y que están participando por las entradas al cine, para la fiesta de los 80, 90 y más y también por el set de mate de Romy Mate. Mauri, ¿quién nos escribe? ¿Qué nos mandan? Mirá, dice, hola, buenas tardes, feliz día del amigo para todos. Para participar del sorteo soy Nancy654 con Mateo y Agustín merendando en la casa de la abuela. Ahí está, mirá, para que mostremos a los dos. Ay, mirá, ¿serán hermanitos u amiguitos? Bueno, hay que nos diga. ¿Qué nos diga? Mirá, te voy a leer tres que dejé marcados. Yo me acuerdo que nos juntábamos en el comentillo a jugar a la pelota y de ahí a la casa de otro amigo a tomar el té. Y en la adolescencia escuchar música, jugar al pool y cartas. Qué hermosos momentos sanos. Ir a jugar al pool era otra. Yo me acuerdo que en la esquina de mi escuela estaba el Mega, que era como un antro. O sea, para mis papás era un antro de perdición. Claro. Pero nada, era un ciber con pool, con ping pong, donde iban todos los de la escuela. Está buenísimo. Hoy en día es una lomoteca. Sí, José Luis 290 quien mandaba el mensaje recién. Otro más, excelente programa Ana Paula, feliz día. Gracias. Mi amiga de todas las tardes. ¡Ay, qué lindo! Es lo que yo digo, ¿viste? ¿Con quién compartís más tiempo que nosotros con ustedes y ustedes con nosotros? Compartimos una hora y media al día. Todos los días. Buenas tardes, Paula y Mauricio. Feliz día del amigo para todos. Te veo mientras tomo mate. Encarnación 070. Una gran amiga. Es encarnación. 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 Algún día unos rosquitos, ¿sabes? Que hayas cocinado con el delantal hot que te ganaste. Con el delantal hot. Encarnación, por favor. Mauricio, me voy a desplazar hacia el centro de la pantalla. Para que vos veas que los chicos ya están dispuestos para jugar al siguiente juego. Que se ya tiene un nombre extraño. Voy a pasar por acá. Podemos poner el video de presentación del segundo juego para que además los chicos vean cómo jugar. A ver, a ver, ¿lo tenemos? En boca del huevo se llama, Mauricio. Claramente no vamos a jugar con huevos, sino con pelotitas. Los chicos van a tener que hacer picar la pelotita. A ver, está bueno el juego. Y en un minuto, a ver, te vas, dice mamá, papá, tienen los chicos aburridos, te vas, te buscas un cartón de huevos y así, y los pones ahí con cualquier pelotita. Que lo rompan, digamos. Las venden en los cotillones. Y trupe, 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 trupe. Y tenés todo un día. Te juro que con esto lo tenés todo una tarde. O sea, hasta que lo emboqués los 30 no te podés parar. Y los tenés, y meta, meta, meta. Y los tenés ahí, sin celular, todo está bueno. ¿Están preparados? En un minuto. El que más se emboque es el campeón. A ver, cronometrado. Tenemos cronómetro, Mauricio. Hoy estamos re pro. Qué grande. Muy bien de producción la de hoy. ¿Tenemos el cronómetro listo, señor director? Lo tenemos. Tres, dos, uno, y arranca. Mirá, mirá. Empezaron las chicas, ¿eh? Empataron. Mirá, no, no, no. Las chicas están a full, ¿eh? Podemos tener un relato como hacías en tus viejos tiempos de periodismo. El relator, mirá, las chicas están expertas. Están invocando todo. Mirá, los chicos no se quedan atrás. Vamos, muchachos, que vamos, estamos quedando mal, ¿eh? Los varones de romper, sí. Sí, pero de invocar huevos no. De invocar nada, ¿eh? Yo creo que a las chicas el cartón les va a quedar. No, no, está, eh, Jimena está full, ¿eh? La que más, eh, está invocando. Mirá. Le ha agarrado la mano. Qué bien, ¿eh? Tiempo. Pero mirá qué bien. No, pará. Fue paliza, ¿eh? Las voy a contar igual, pero me parece que esto es paliza mal. Es paliza, sí, 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 sí. Voy a empezar por los varones. ¿Alguno juega al básquet? No, quedó claro, ¿eh? Se nota. Quedó claro, se nota. A ver, ¿cuántos? Empezamos. Mauricio. Dale. Yo siempre, en una ocasión, cuando yo tenía como 23 años, hacía un programa de juegos. ¿Hacía dos o tres? Más o menos. Y me encantaba esta parte, la de contar, este como tipo Panam. Empezamos. Dale. Uno. Uno. Dos. Sí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Y diecisiete. Diecisiete. Bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? ¿Qué? No estuvo mal, porque no es fácil. No. No es tan fácil. Me voy para allá. ¿A qué? Las chicas. Yo creo que fueron más de veinticinco seguro, ¿eh? Sí. Mirá, casi que lo llenaron. Ustedes han practicado. No. No practicamos. Fue acá puntería. ¿Qué le dan? A ver, a ver, a ver. Empezamos a contar. Acá lo tenemos. Ay, se cayó. ¿Se cayó una? Bueno, es aquella. Bueno, si se cayó es porque no estaba bien, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho. Veinticinco, aplauso para las chicas que se llevaron el beso. La rompieron, ¿eh? La rompieron. No, la verdad que sí, veintisiete. No les tenía confianza, yo realmente pensé que esta la ganaban los varones. No, sí nos teníamos, o sea, agarramos primero un puñadito como para no meter mucho todo ahí en las manos, tocarnos, y dijimos, bueno, chicas, jugué. Ese fue el... Eso fue... La estrategia. Claro, la estrategia que tuvimos. Y ganamos. Son bien organizadas, como con las juntadas, bien. Obvio, así nos organizamos con las juntadas de colores, con los tacos, todo organizado, a pesar de que me quemen por el fin de semana. Está muy bien, está muy bien. Mauri, vamos a seguir agradeciendo regalitos en esta ocasión. Media Luz también nos acompaña. Ayer yo te presenté. Sí, me presentaste a los chicos que vendían pantuflas. Bueno, yo elegí pantuflas, pero habían pantuflas, medias, gorritos, pijamas. De todo tienen. Es increíble. Unas cosas increíbles, por ejemplo, si sos friolento, vos no querías, pero yo te quería regalar... Sí, un pijama. El pijama enterizo de peduchito, qué lindo. No, iba a quedar hermoso. Yo también soy calurosa, así que no, no podría. Pero cómo me gustaría, por ejemplo, a mi María, viste, te despertás y tenés un unicornio al lado. Mirá. Me encantaría, pero no me ha dejado, no me dejó. Así que si vos te querés hacer un regalito, algo especial para este día del amigo Media Luz, así la buscás en las redes sociales, como... Mirá, te lo leo. Se me perdió. Media Luz guión bajo, media Luz guión bajo, así como figura en pantalla o directamente escribís a su WhatsApp, es un showroom. Mirá, son esas pantuflas increíbles. Donde además, Luciana te atende recontra bien. Así que muchas, muchas gracias, Media Luz, por los regalos para las chicas y para los chicos. Bien. ¿Alguna? A ver, de ustedes. ¿Quién es el que retaba la maestra o la profesora en la facultad por estar charlando? Es siempre el moquero. ¿A vos? Sí, a mí sí. ¿Y dónde te sentabas? ¿Adelante o atrás? Adelante, me sentaba siempre adelante. ¿Encima adelante? Sí, para tratar de prestar atención, pero bueno. Pero no podías. Pero no tratabas. Sí, sí, lo que pasa es que por ahí hay clases que por ahí, bueno, son muy extensas en los horarios de siestas y me mata por ahí. Necesito conversar algo o reírme de algo, no sé, pero... Me encanta porque encima es políticamente correcto. Es como que él igual se esfuerza, se sienta adelante, pero no te sale. Mira, la voluntad está, la voluntad está. ¿En la facu cómo te va? Bien, bien, dentro de todo bien. O sea, es una... ¿Qué significa dentro de todo? Y tengo el cuerpo por todos los años, o sea, me quedan finales de tercero, algunos finales de cuarto y bueno, y vamos cruzando ahí como se puede. Es difícil un poco, pero bueno, no es imposible. Está muy bien. Está estudiando... Espera, espera, ¿qué lo que era? Licenciatura en Trabajo Social, y ahí está la parte difícil. Qué grande. Muy bien, bueno, pero muy simpático, sos muy simpático, Matías. Vamos, gracias, dice. Vamos dos a uno... Trabajo social tiene que ver con eso. Con la socialización. Él está haciendo trabajo de campo. Obvio. ¿Pero qué va a hacer un trabajador social si no es conversar con la gente, averiguar sobre su vida, reírse, llorar de sus problemas? Todo eso. Es eso. Todo eso. Es eso, va a ser muy buen profesional. Bien. Mauricio, nos vamos un corte, vamos dos a uno ganando las chicas. Lo vamos a definir en el segundo tiempo. Ya te voy diciendo de dónde me gustan las medialunas y la gaseosa cero. Ah, bueno, pero igual no está muerto quien pelea, porque vamos a seguir con los dichos. Si es para que yo me acuerde alguno correctamente. Por ahora no estaría... Está bien, no hay problema. Nos vamos a un corte y ya seguimos con mucho más, yo te invito.